...pazando rumbo de amores distintos Voy por el mundo robando Y a ver tu marco de la hora A que te subo este trato Y arriba de esas cervezas ¿Con quién te cercas? Si tu madre lo buscaste ¿Y a qué le importas? La mura de pesares Algo entiende El amor te verón se pare La hora del sentimiento De verte llorando por ti Un saludo para la familia Como venando, pasando rumbo de amores distintos Voy por el mundo robando Y a ver tu marco de la hora A que te subo este trato ¿Con quién te quebras? Si tu madre lo buscaste 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 Y a qué le importas De verte llorando por ti Un gringo Y seguimos Y seguimos ¡Gracias!